Documentales Universales Sin Límites presenta 5 trucos y consejos para eliminar las cucarachas de manera natural y para siempre Las cucarachas son plagas antihigiénicas y molestas que son huéspedes no deseados en cualquier hogar Además de ser los animales más repugnantes de los que habitan tu casa También pueden transmitir un montón de enfermedades muy peligrosas ¿Te dan miedo estos insectos o simplemente te dan asco? Si una plaga de cucarachas ha invadido tu hogar Debes saber que deshacerte de ellas no va a ser una tarea sencilla Son plagas complicadas de eliminar Pero no te preocupes Porque en Documentales Universales Sin Límites El día de hoy vamos a enseñarte cuáles son los mejores métodos Para lograr eliminar cucarachas de tu casa en poco tiempo y de forma segura Te aseguro que lo conseguirás Además te enseñaremos a hacer un efectivo insecticida natural con productos que encontrarás fácilmente Pero antes de pasar a conocer estos trucos Tómate unos segundos para suscribirte a tu canal Y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video Deshazte de los productos químicos tóxicos y prueba estas formas 100% naturales De mantener a las cucarachas fuera de tu casa para siempre En primer lugar, con el fin de evitar las cucarachas Hay que mantener la cocina limpia No dejar migas o alimentos a la intemperie Las cucarachas aman la harina, las migas de pan y otros productos a base de trigo Por lo que es necesario sacarla de la bolsa y sellarla en un recipiente de plástico Ten en cuenta las cucarachas Y trata de averiguarle dónde vienen Y sellar las aberturas con masilla cuando las encuentra Las cucarachas son planas Y se pueden meter a través de pequeñas aberturas Por lo que mantén los ojos bien abiertos Lleva la basura a un contenedor de forma asidua Y mientras la tenga en casa Mantén la basura bien tapada La humedad es uno de los primeros atrayentes de las cucarachas Seca bien las zonas húmedas Como la zona de la ducha, de la lavadora o del fregadero Pasemos de inmediato a conocer Los 5 remedios naturales más efectivos Para eliminar las cucarachas Número 1 Usa bicarbonato de sodio y cebolla Hay muchos productos que puede conseguir para eliminarlas Pero generalmente son altamente tóxicos Este truco es económico y seguro Y lo más importante, funciona Pica una cebolla y agrega una cucharada de bicarbonato de sodio Y pon esta mezcla en la esquina de tu casa Vuelve a aplicarlo a diario Y muy pronto tendrás una casa libre de cucarachas Número 2 Hojas de laurel A las cucarachas las repele el olor Probablemente ya tiene hojas de laurel Si no es así, se encuentran en cualquier supermercado Coloca hojas de laurel en esos lugares difíciles de limpiar Este método puede requerir muchas hojas de laurel Y mucha paciencia Pero es una manera natural muy agradable De enviar a las cucarachas a empacar sus maletas Número 3 Vinagre con aceite de menta Las cucarachas no pueden soportar estos olores Solo llena una botella de spray con vinagre Y agrega suficiente aceite esencial de menta Para que puedan olerlo Agítalo y empieza a rociar en tu cocina y baño También en las esquinas de tus pisos Todos los rincones y grietas Y las cucarachas no se acercarán jamás a tu casa Número 4 Trozos de lavanda Coloca trozos pequeños de lavanda fresca En los sitios en los que se ocultan las cucarachas Su aroma placentero para los humanos Suele repeler a estos insectos Número 5 Ácido bórico, bicarbonato y azúcar Para hacer este remedio Necesitaremos tan solo mezclar Dos sobrecitos de ácido bórico o sal de bórax Con tres cucharadas de bicarbonato de sodio Con una cucharada de azúcar Y rociaremos esta mezcla por toda la casa Como podemos ver Es muy sencillo Las cucarachas se sentirán atraídas por el azúcar Y comerán la mezcla Pero esto no debe asustarnos El bicarbonato de sodio les dará gases Y esto provocará un verdadero caos en su interior Y ahora hemos llegado al momento más esperado A continuación te mostraremos Cómo hacer un maravilloso insecticida natural Que te ayudará a deshacerte de las molestas cucarachas Ingredientes Los ingredientes que vamos a utilizar son Polvo bórico Harina de trigo Y azúcar Este remedio se popularizó por su efectividad Y por el hecho de ser muy económico Consiste en crear una pasta Utilizando dos o tres sobrecitos de polvo bórico Los cuales puedes conseguir en farmacias Dos o tres cucharadas de harina de trigo Una cucharada de azúcar Y un poco de cerveza o agua Para elaborar este insecticida Pondremos todos los ingredientes en un recipiente Y los mezclaremos hasta formar una pasta Utilizaremos tapones de gaseosa Para verter esta mezcla Y la distribuiremos por las áreas del hogar Donde sospechamos que están las cucarachas No olvides compartir este video con otros Apretar el botón de me gusta Y hacer clic en suscribirte Para permanecer alerta en documentales universales sin límites